Se indignó y pidió que viniera el revisor. Y él no agredió a nadie, pidió que viniera la persona encargada de revisar los billetes, que es el revisor, y no los vigilantes de seguridad, que están para otras cosas. Y por desgracia, pues estos episodios se dan con cierta frecuencia.